Bien amigos, seguimos completamente en vivo en tu programa Diálogo Abierto. Así que estamos conversando con el director sectorial de salud, el doctor Ruy Medina. Ustedes pueden enviar un mensaje de texto, sus preguntas, sus dudas, háganlo al 0412-851-2045. Recuerden, estamos tocando este tema tan importante para informar el virus Zika. Seguimos comentando, doctor, ¿hay alguna vacuna para prevenir el Zika? No, acuérdate que el Zika es relativamente nuevo. Creo que tiene un año y medio, dos años de descubierto y no, no, no hay ningún tipo de vacuna. El tratamiento, ya dijimos los síntomas, ya dijimos cuáles son las características de todos y cada uno, cuál es el más grave y el más leve, que es el Zika y el tratamiento es lo que te dije. Reposo relativo. ¿Tiene que darse conjuntivitis a juro para que sea un Zika, doctor? No, 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 pueden ser mezcla de los síntomas, correcto. No solamente necesita que sean los cinco síntomas, no, pero si tienes tres, cuatro síntomas, es Zika. Puede ser que falte uno, puede ser que falten dos. Por ejemplo, ya escuchamos a uno de los compañeros aquí que le dio... Sí, nuestro camarón. Ajá, que le dio conjuntivitis, que le dio malestar en el cuerpo, que le dio fiebre y que le dio inflamación de... Ay, que se puso rojo. Y eso, indudablemente, en retrospectiva, yo le estoy diciendo pues que es un Zika, porque tiene las características del Zika. Me preguntabas... ¿Cómo prevenirlo? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Las mismas medidas que nosotros tenemos para... El dengue. El dengue. ¿Cuáles son? Los floridos. No permitir aguas estancadas, correcto. Fíjate, suceden cosas así como esta, con frecuencia. Que tú tienes una olla en la casa y dejas agua para que se remoje porque le pusiste, se le pegó una comida, etcétera. Esa agua que está ahí. Eso puede facilitar que venga un mosquito y ponga las larvas. Y las larvas crecen ahí. Se multiplican. Nosotros lo que tenemos que evitar es la multiplicación del agente transmisor. Tenemos que matar el vehículo. ¿Ok? Y como el vehículo entra en todas partes, entonces nosotros tenemos que irnos contra el vehículo. No permitir agua emposada. Por ejemplo, en la calle hay un hueco, se empoza el agua. Barrer esa agua. O sea, es... Difuminarla. Barrerla para que no estén estancadas, correcto. Las cloacas, las quebradas, no deben estar tirando basura dentro de las quebradas, detritos, pañales con contenido, caucho, peroles, neveras. Las que tiran de todo en esas quebradas. Entonces, eso no se debe hacer. Y evitar, en general, la forma, todos los medios que ustedes puedan idear para hacer que no haya aguas estancadas, que no se reproduzca el mosquito. El famoso florero también, doctor. Los floreros, los materos con agua, etc. Entonces, en la casa, pues, fumigar, correcto. Fumigar con los métodos de fumigación que no vamos a hacerle propaganda, que son de muchas formas que se fumiga para matar al mosquito, las plaquitas, etc. Toda esa cosa que utilizamos para que el mosquito nos deje dormir. Si es posible y estamos en una zona, pues, ponerle esa tela metálica que es un huequito muy pequeñito para evitar la entrada del mosquito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que centrar. Mucho aseo, no permitir el agua estancada, no tirar desperdicios. Tenemos un pipote de agua, tapamos el pipote. Tenemos las aguas metidas en unas ollas o en unos recipientes, tapar esos recipientes. Doctor, ¿erradicamos por completo el chikungunya? ¿Lo erradicamos acá en el...? Mira, esa es una buena pregunta. Nosotros tuvimos chikungunya hasta enero del año pasado, 2015. Pero uno o dos casos. Ya en noviembre, diciembre, vino un descenso del chikungunya y, posteriormente, vino en enero, desapareció prácticamente el chikungunya. ¿De este año? Hasta el sol de hoy. Ok. No hemos tenido ningún caso, que yo sepa, descrito como chikungunya. Entonces, ahora apareció el zika. Parece ser que esa es obra del imperio. Para distraernos nosotros de toda la problemática que están viviendo Venezuela, entonces nos mandan para acá el zika y otro año pasado nos mandaron el chikungunya. Bueno, yo quisiera saber al respecto. Putin afirmó que el zika es una porquería que viene de América Latina. Así lo dijo Putin. ¿Qué opina al respecto? Que está mal informado porque la porquería, como él la llama, viene de África. Y él tiene el África ahí abajo. América Latina es contaminada de África. Eso salió de África, ya te dije. Entonces, zika es una población de Nigeria. Bien, vamos a interactuar con la audiencia, doctor. ¿Cómo no? Bueno, a esta hora. Le dice, buenas tardes. 48 estados de Brasil suspenden carnavales para enfocar presupuesto a la pandemia de zika. Y en Venezuela, bien, gracias. Esto lo dice Artiaga Javier. ¿Qué opina? ¿Qué le dice Artiaga Javier? ¿Hay que suspender carnavales acá en Barquecimeto? Bueno, mira, es una medida. Yo te voy a decir una cosa. Uno de los problemas que tiene Brasil, o sea, no es problema, pues, una de las partes geográficas que tiene que decir es que tiene el Mato Grosso. Y ya todos sabemos, aunque sea visualmente, el tamaño del Mato Grosso. Y el Mato Grosso tiene humedad, aguas estancadas, porque llueve mucho allá, tiene grandes ríos, tiene la Amazona, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Tiene todos esos elementos de hábitat para que los mosquitos se desarrollen. ¿Cuál es uno de los problemas con Venezuela en el paludismo? Que, sí, se dijo que el paludismo había sido erradicado de Venezuela hace muchísimos años. Te estoy hablando del gobierno de Rómulo Betancourt con el ministro Gaganoldo Galdón, del ministro de Sanidad, que se dice que erradicó el paludismo. No, no fue que lo erradicó. Lo erradicó o lo disminuyó a su mínima expresión en estados como Lara, posiblemente Guarico, Cogede, etc. Pero en el sur de Venezuela siguió latente, siguió como una endemia. Es decir que para Venezuela todavía no está pensado como para eliminar, suspender. Nosotros el año pasado tuvimos seis casos de paludismo. Todos los seis casos interrogados vinieron, los tuvimos hospitalizados en la emergencia y vinieron de los estados del sur. Ok. Ok. Ahora, lo que te digo. Entonces, mira, una de las cosas, y voy a aprovechar la intervención de este... Artiaga Javier. De Javier, gracias. No debemos estar haciendo alarmas innecesarias. Como digo yo coloquialmente, vamos a dejarnos de estar haciendo alaracas. Ahí salió un médico diciendo que habían seis a diez mil casos en Venezuela de zika. ¿Cómo los comprobó él? ¿Cómo los confirmó? Bueno, ¿quién le dijo que eso era así? ¿O dónde lo inventó? Que había una curva ascendente de pacientes con zika en el estado Lara. Eso es falso. Porque él no tiene ningún documento ni ninguna prueba oficial para venir a decir semejante barbaridad. Hasta ahora en el estado Lara se confirman solamente dos casos. Confirmado, hay dos casos. Confirmado. ¿Sospechosos, doctor? Aquí tenemos al compañero camarógrafo que me dice a mí que tuvo toda esa sintomatología y tú lo viste. Y yo le dije, mira, eso posiblemente es zika. Pero yo no voy a ser tan irresponsable a salir a dar unas noticias por la prensa diciendo que aquí en Lara hay un aumento de miles de casos de zika. Eso es irresponsable. Y lo digo públicamente y ojalá me esté viendo. Eso es una irresponsabilidad que no vamos a tolerar. No la vamos a tolerar. Hay una información, la oficial la debe dar o el Ministerio de Salud o la Dirección Regional Sectorial de Salud de cada estado. Lo demás es tratar de sembrar en la población inquietud, como esto que me está preguntando este muchacho, inquietud, intranquilidad, zozobra, que ya tenemos bastante con los problemas que tenemos. Para que venga un irresponsable a estar sembrando inquietud en la población venezolana. Nosotros declaramos, conjuntamente con el Departamento de Epidemiología, declaramos estado de alerta. Debemos estar alerta. Estado de alerta en el estado Lara. Estado de alerta. Estado de alerta en todos los centros asistenciales donde está epidemiología, que los tenemos en todos los hospitales. Estado de alerta. Vamos a preocuparnos. Vamos a reportar, lógicamente, por los canales regulares, los posibles casos que nosotros tengamos en un momento de tratamiento. ¿A dónde vamos a acudir por esos canales regulares para poder informar y decir, bueno, tengo Zika? ¿A dónde acudir? Dirección Regional de Salud y el Departamento de Epidemiología, los epidemiólogos que tenemos nosotros en cada uno de los hospitales del estado. ¿A quién deben dirigirse? Y en la Dirección Regional de Salud. Entonces, nosotros tenemos nuestras comunicaciones semanales con todos los centros que nos envían los casos de diarrea, de esto, de aquello, que tal, y qué sé yo. La vacunación, el estado Lara vacunó el año pasado, aplicó un millón doscientas mil vacunas en el estado Lara. Quedamos de primero en vacunación en Venezuela. ¿Ok? Entonces, les repito, exijo y pido moderación en las informaciones que se puedan dar sobre cualquier tipo de enfermedad. Tenemos que seguir, sobre todo los médicos y el personal de enfermería que trabaja en los hospitales y todo el personal de salud, moderación, seguridad, responsabilidad en la información de enfermedades transmisibles o no transmisibles que nosotros podamos detectar a través de las autoridades respectivas. De nada ganamos haciendo una laraca, alebrestando a la población, preocupándolo más aún de lo que está preocupada, sin tener una confirmación fidedigna. Vamos a hacer la pausa, doctor. Hoy estamos conversando con el director sectorial de salud, el doctor Ruy Medina, está acá con nosotros en diálogo abierto, completamente en vivo. Sus preguntas las vamos a leer al 0412 851 2045. Quédese allí en sintonía de nosotros. Día nuevo abierto.